Y tiene los niños bebés que están desnutridos para ayudarles a las mamás a desnutrirlos, que los mire el doctor y después entregarlos a los años. Si los mamás los quieren. ¿Y cómo se mantiene eso? Solamente de ayuda de la gente. Hay doctores que van a ver los niños de gratis, a verlos de gratis, que están enfermos, una vez a la semana. ¿Ah? Si tú, aunque sea 50 dólares, les mandas a ellos. Tú después, en una vacación, puedes ir allá y maybe tres meses, te quedas dos meses, lo que sea que te puedas quedar de vacaciones mientras trabajas aquí para poder ayudarle a esos niños. ¿Ah? Es una ayuda, ¿no? Esa es una forma y una buena idea. Yo, cuando yo trabajaba ahí, en Guareble, yo mandaba 20 dólares y recogía ropitas y cosas así, les mandaba juguetes y cosas en cajas a los niños. ¿Ah? ¿Cuándo paré? Cuando tú dejaste que yo dejara trabajar también. Y después, manteniendo a mi mamá también. Pero, aunque sea 10 pesos, mandaba. Le decía, Daniel, agarra 10 pesos y la llevaba a su arterio. Daniel, ya de vez en cuando, antes, no sé si lo hace ahora, le mandaba un costal de naranjas, haciendo nutrición, para hacerle jugo a los niños. Veo que tienes un buen corazón. Ayúdame a trabajar en algo en cual sí podemos ayudar a los demás. No sé en qué forma poder ayudar. Digamos que esta niña que acabo de leer, Josefina, ahora tiene 60 años. ¿Le ayudamos, sí o no? ¿Y cómo le vamos a ayudar? Alquilarle un cuarto. She's in Honduras. Not always, son. I've heard some very sad stories by older women that I've met. ¿A dónde? I met, ¿a dónde? Una de ellas trabajaba cuidando ancianos. Dani, yo no puedo meter a nadie. Ahí salió a las noticias. Una pareja, tenían dos niños chiquitos. Y por querer ayudar a una viejita, una señora, que ellos no conocían, le dijeron, ok, le va a bajar un cuarto, pero nos ayuda a cuidar los niños, y a limpiar la casa de cuando usted pueda. ¿Qué hizo la señora, Daniel? ¿Dijo que era una esclava o que la tenían kidnapped o que la...? No. Después, pasaba durmiendo todo el día en el cuarto, no salía y no ayudaba en absolutamente nada. Yo puedo lidiar con una persona, sí. Ah, ¿y cómo la vas a sacar de tu casa? Si tú le permitiste entrar a tu casa. Ahí salen las noticias. La señora vino y lo puso en las noticias porque ella... Bueno, tenía que hacer todo el procedimiento, me imagino, ir al corte, pagar la hora de dinero para poder sacar a esa mujer de su propia casa. Pero la puso en las noticias para que otra gente la mire. ¿Qué es lo que hace? Eso es algo que ocurre. Ahora, si nosotros trabajamos con Dios, ¿crees que Dios nos ayudará? ¿En qué? En todo. ¿Tú lo mantienes de tu propia cifra? Que no tengo un don no quiere decir que no tengo otro don. ¿Cuál es el otro don? ¿Tú te preocupas por otra gente extraña? ¿O por niños extraños? ¿Tú te preocupas por tus hijos y tu casa? ¿Conocer el problema con los niños de Estados Unidos que en veces son muy subidos? ¿Y? ¿Y egoístas? ¿Y? ¿Y que no le importan los niños de otros países? ¿Y así te importan tus propios hijos? No estuviera aquí si no me importara. Ay, dale. Vos estás aquí porque estás cómodo. Dormís todo el día, panza arriba. Te levantas a la hora que te da la gana. No pasas ni una escoba. No agarras ni un trapo para limpiar. ¿Viste lo que hizo? Sí. Dale, Brother Timothy. ¿Sí? Vamos. Vos estás aquí por tu comodidad, no por otra cosa. Si pensabas un poco más, pudieras ayudar a otras personas en otros países. A otros niños. Ayudando a tu casa, trabajando, ayudando a tu propia casa y pudiendo ayudar a otra gente. ¿Qué dije en el siglo? Hacete maestro, Daniel. Hacete maestro, Daniel. Puedo ser maestro, puedes ir a trabajar a Honduras de maestro. A la edad tuya, lo único que puedes conseguir es de maestro, maestro. No hay otra cosa. Y maybe con tu propia familia que tiene escuelas. Para poder trabajar. Intentémoslo. ¿Intentémoslo qué? Traigamos a una señora aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siga siempre el panza arriba, sin hacer nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me responde, me voy a tomar eso de ti. Estoy usando la computadora. Muy bien. ¿Qué estás haciendo en la computadora, mi hijo? No juegos. No juegos, mi hijo. No, no sé si es mío. Porque quiero tener una noche con mi familia. Oh. No veo a todos los días. Ops. Do you remember the video I showed you about, in Spanish, desconectados? Yes. Everybody was using the internet, and the one child that, or the one young lady that wanted to talk to them, she went, urgh, right? Yeah. Well, that's how you make us feel when you're recording, always, without permission. All right, turn it off. Look at that. Mommy! He's following me. ¿Por qué no le das unos cuantos minutos al niño de ahí y ya te leo la Biblia? He already used the iPod for a few minutes when he got home. A few minutes. A few minutes, and I... Get him to read, get him to do something, not just be in front of a computer. You don't do anything. Well, let me go get your sister to, to participate in this conversation. Please go to the living room, daughter. All right, just, how long are you going to be? All right, I'm going to give you five minutes, then be outside over there in the, with us. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Louder. 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 When are you going to read the Bible with me, wife? When are you going to get a job, dad? I already... Estoy tratando de hervir el pollo, por lo menos, para irme a sentar, para hacer un chapsui mañana. Porque tiene que cocinar su pollo hoy. Get my son to learn how to cook a chicken. Get yourself to learn how to cook a chicken. Vení vos primero, aprende tú para que vengan los niños también. Que él venga también. Que te miren a ti haciendo algo. Come on, Max. Get over there and cook that chicken. Sir. Well, it looks like you're not looking at me. Don't... You're just... When I speak with you, answer me. Go over there and cook that chicken. Vení tú a aprender primero. Why are you so mean? It's not mean. Stop recording. It's just... Daddy, déjame molestar, por favor. Dejame, si puedes tranquilo, por lo menos. I want my children to be useful. Vení a aprender tú primero. Bring them here. They should be watching you.